¿Qué es el producto de la suma? Cuando chocan dos paréntesis, aquí hay una multiplicación por diferencia. Entonces, la diferencia de dos números C y D. Entonces, cuando chocan los dos paréntesis, acuérdese que ahí siempre va a haber una multiplicación. Cada vez que choquen dos paréntesis, hay una multiplicación. Bueno, entonces, usted tiene A, supóngase que valga siete, más B, que valga dos. Dos es la suma. Esto es la suma. Esto es la suma. Siete más dos por, fíjese, cuando chocan los paréntesis, supóngase que C valga once, menos, el signo menos, D, que valga cinco. Entonces, producto, producto, multiplicación, ¿no? Producto es multiplicación de esta suma por diferencia. Entonces, esta es la definición de este producto notable. Veamos otro producto notable, producto de dos diferencias. Entonces, en el producto de dos diferencias, lo mismo. Producto es multiplicación. Acuérdese, producto, igual a multiplicación de dos diferencias. Es decir, las diferencias que son restas. Las diferencias son restas. Entonces, sea que A tenga un valor de cinco, menos B, que tenga un valor de dos. Producto, producto, producto de dos diferencias. C, que tenga un valor de siete, menos, menos D, que tenga un valor de tres. Entonces, ahí usted tiene un producto de diferencias. ¿Listo? Y el último caso, que también es muy utilizado, pero muy utilizado, que es el producto de la suma, de la suma A más B, de dos números, de dos números A y B. Fíjese que aquí hay dos números, solamente dos números, A y B. Por, 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 por significa multiplicación, ¿sí? Por su diferencia, o sea, su resta, A menos B. Entonces, supóngase que A tenga un valor de ocho, y B, tengo un valor de tres. Entonces, ocho más tres. Producto de la suma, ahí tienen la suma. Por, cuando choco paréntesis. Choco paréntesis. Por, producto de la suma de dos diferencias. De dos números, por su diferencia. Entonces, dos números, entonces, el número son ocho y tres. Entonces, aquí tengo ocho, menos tres. Acuérdense que A vale ocho, y B, le hemos dado el valor de tres. Entonces, tiene dos números, ocho, ocho, ocho es un número, tres, tres. Entonces, producto de la suma, producto de la suma, de dos números, dos números, ocho y tres, vea, ocho y tres, son dos números apenas. Por su diferencia, por su resta. La suma, por su diferencia, por su resta. Y aquí nos dicen que como A vale ocho, entonces, mide ocho al cuadrado, menos B, que en este caso sería tres al cuadrado. ¿Ve? Esa sería la solución para esos casos. Bien. La solución para esos casos.